La comunicación con el mundo natural y su pureza aún presente es siempre vivificante. Al caminar y contemplar los colores, las presencias y la actitud de la tierra, nos reencontramos con nuestra verdadera naturaleza interna, siendo una misma esencia. No es un ir a la naturaleza, sino que somos naturaleza. A su lado asistimos a una sutil transformación de la conciencia y a una continua regeneración interior. ¡Gracias!